Entonces ahora, por lo pronto, vamos a partir con nuestro cuestionario. Ah, ¿un cuestionario? Sí o no. Tú tienes que decir al tiro, ah, si lo conozco, qué nervio. Sí, no, sí lo vi. Lo conozco, qué nervio. Lo conozco, guión, qué nervio. ¿Tengo que estar solo, sí o no? Sí o no. Ya. Sí y no, también podría ser, vamos a ver. Ya. ¿Te sientes orgulloso de trabajar en la farándula, Jordi? Sí. ¿Sí? Sí. Hace poquito dijiste que hacer farándula era como trabajar en la cloaca. ¿Eso lo crees? Sí. ¿Ya? Si no trabajaras en la tele, ¿verías un programa como primer plano? Obvio. ¿Sí? Sí. ¿Verías un programa como primer plano? Además que vería uno de los conductores que se vista Reggio. ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo me he visto yo? Sí. Obvio. ¿Has tenido que ponerte la lengua en alguna entrevista para no decirle al entrevistado que está haciendo un tongo ridículo? Sí. Sí, ¿eh? Muchas veces. ¿Te has quedado en la farándula por la plata que ganas? Lógico. ¿Sí? Obvio. ¿Sí, ¿eh? Sí. ¿Con placer, sí? Sin culpa. A veces teniendo que volverse a la lengua. ¿Voy argumentando las respuestas? No, todavía no, no, no. No, todavía no. El que se traicionó aquí fue yo, de verdad. Me interesa saber más en profundidad, pero ya vamos con eso. ¿Te molestan las bromas de doble sentido sobre la homosexualidad? Sí. ¿Sí? ¿Te sigue molestando la forma en que Cramer te imita? Últimamente no. Últimamente no, como que no te he invitado, ¿no? No. Últimamente se ha ceñido, ¿te argumento? Últimamente se ha ceñido a imitarme la voz, las maneras, siempre he sentido que una de las imitaciones que mejor le sale es la mía. Y creo que en el minuto en que se rayó la cancha, las cosas han sido... ¿Quién soy yo para venir a coartar el talento de alguien como él? Pero... Ya. Pero, a ver, es que aquí esto da para largo. No, si da para largo, si tenemos para rato. Acuérdese que al final del programa nos tienen que decir si se va o no. Esto es chilenísimo. Este es un teaser, un provocador. ¿Tienes razón quienes alegan que tú mismo diste pie para el tipo de bromas? ¿A qué tipo de bromas se refieren? ¿A las que dicen relación con el doble sentido? ¿Sí? ¿Ah, sí? Tienen toda la razón. ¿Te molestó que Televisión le presentara a Kramer el estudio de primer plano para su película? Me dolió. ¿Me molestar a él? ¿Sí? Más que molestar a él. ¿Irte de Televisión es una alternativa que estás evaluando? ¿No? ¿No? Nos acaba de cagar la sorpresa. Perdón, tú entonces te vas a tener que hacer otra pregunta. Dale. ¿Estás diciendo toda la verdad? No. Entonces la pregunta sigue hasta el final de este programa. Al final de este programa, el presidente nos dirá si se va o no. De Televisión. Ahora vamos a argumentar la respuesta de cada una de esas preguntas. ¿Sabís que ya no sé por qué me perdí? ¿Sabís que ya no sé por qué me perdí? Gracias.